Transporte educativo gratuito, se habilitará nuevamente la carga en Comodoro Rivadavia para el día de mañana miércoles, el próximo día viernes, según la información que trascendió. Documento Nacional de Identidad en mano, la tarjeta sube para poder cumplir con este operativo en los lugares habilitados. Mírcoles 19 y viernes 21. ¿No me decías que esto a partir de los inconvenientes o quizás quien no aprovechó por el tema de las elecciones, no alcanzó a cargar este beneficio? ¿Lo puede hacer estos días ahora? Sí, correcto. Creo que con buen criterio pusieron estos dos días porque es de público conocimiento que tuvimos problemas técnicos en la lectura de los poners, en la lectura de los vouchers. Una vez subsanado este inconveniente que ocasionó muchos reclamos, aparte también como vos decís el tema de las elecciones y también el tema de las lluvias últimas, hemos visto que mucha gente se quedó sin la acreditación del mes en curso, entonces dos días más creo que vienen bien para que la gente pueda tener el beneficio. Bueno, ¿nos recordás justamente los lugares y los horarios? Bien, el horario es de 9 de la mañana a 13 horas, ¿sí? Tenemos en la zona norte, en la vecinal de Estándar Norte, la universidad en kilómetro 4, tenemos el sindicato de Luz y Fuerza que queda en la calle Rivadavia 2100, en Rivadavia y Fragata Sarmiento, la unión vecinal de José Fuch y la unión vecinal de Quirno Costa. Decíamos, importante que aproveche la gente que está en la jurisdicción de estos lugares a ir a estos puntos, así no se concentran todos en un mismo lugar. Sí, correcto, eso es un pedido que les reitero encarecidamente porque yo creo que es hasta una cuestión cultural, que todos se agolpan en el centro y eso ocasiona, sobre todo los primeros dos días, que la gente tendría que tener en cuenta que están distribuidos los centros estratégicamente, es decir, que se fijen cuáles son los más cercanos a su domicilio, entonces eso no ocasiona que haya aglomeración de gente y bueno, el sistema no se superpone en el tema de internet también o alguna caída de la electricidad, así que bueno, yo le pido por favor a la gente que vea a los centros que están más cerca de su domicilio. Bueno, y recordar que tienen que acercar justamente el documento y la tarjeta. Exactamente, a todos los que están inscritos solamente llevar el documento y la tarjeta sube.